Un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando, esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Franco Rodríguez, conductor del programa. Estamos este día convocados especialmente para hablar sobre la biodiversidad en el Ecuador y específicamente la biodiversidad en la zona 4, que comprende las provincias de Manaví y Santo Domingo. Para el efecto hemos invitado a nuestro sede de televisión al coordinador zonal, el ingeniero agropecuario Vicente Zavala Zavala, quien es el coordinador de la zona 4 del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Bienvenido Vicente, las cámaras de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo te dan un cordial saludo y bueno, gracias por estar aquí presente hoy. Bueno, gracias ingeniero. Realmente dentro de las entrevistas que comúnmente desarrollamos como autoridades de Estado, esta es una entrevista especial porque se me da en mi segunda casa, que es la universidad, donde recibí todo lo que me hace posible hoy día representar un cargo público y creo que lo estamos haciendo con mucha firmeza y haciendo prevalecer los valores que me fueron inculcados en el proceso de formación. Efectivamente tú eres ingeniero agropecuario, graduado en la Universidad Católica con una maestría en gestión ambiental. Esa preparación que has recibido en la universidad, en este momento está ocupando tu gestión como coordinador zonal. Cuéntanos un poco, y nos interesaría saber también, ¿es el Ecuador un país con potencial de la biodiversidad para ser aprovechado sosteniblemente? Sí, realmente una de las principales características y de lo que identifica el Ecuador en el mundo es su mega biodiversidad. Y la biodiversidad del Ecuador como cartera de Estado la estamos trabajando, estamos haciendo énfasis sobre todo en todos los planes nacionales que disponemos como instrumentos para poder sacar adelante y garantizar la sostenibilidad de esta biodiversidad que hace posible el desarrollo de este país. La biodiversidad comprende para que nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando se identifiquen todo el conjunto de flora, es decir, vegetales y fauna, animales que están asociados e interactúan entre sí y componen la biodiversidad como tal. Entonces, nuestro país al tener toda esa mega biodiversidad reconocida, inclusive mundialmente, se torna un potencial importante que hasta el momento no lo aprovechamos en mayor medida. ¿Qué opinas tú? Estamos de acuerdo. Al tener ese gran volumen de biodiversidad, tanto de plantas y animales, se han aplicado inclusive malos procedimientos de producción que han generado una inestabilidad que han generado una inestabilidad. Claro, la no aplicación de buenas prácticas de cultivo, por ejemplo, buenas prácticas ganaderas, de alguna manera impacta negativamente al ambiente y a su biodiversidad como tal. Sobre todo en la intervención del hombre en lugares que tienen cierta categorización por el SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como por ejemplo, podrías graficar una en la zona donde tú... Podría graficar la CEUA, que tiene una categorización RANSAR, que es una de las categorizaciones especiales que se le determina a las áreas protegidas. El término RANSAR, ¿lo podrías explicar? RANSAR es una denominación internacional que comprende una categorización especial por todos sus componentes, sobre todo por el volumen de humedales. Y un ejemplo importante, inclusive la CEUA es uno de los humedales más importantes del país. Que sirve para darle apoyo y sustento a las aves migratorias. A las aves migratorias. Y sobre todo, la estructura del humedal estructuralmente garantiza la prevención, por ejemplo, de ciertos tipos de desastres naturales puntuales. Pero la intervención del hombre sobre esta estructura, hoy también productiva, ha generado un poco de problema del irrespeto de la categorización RANSAR. Pero estamos trabajando mucho como Estado, tratando de buscar un equilibrio entre la intervención del hombre, pero respetando la categorización por la importancia, sobre todo por el volumen de especies migratorias. Inclusive, imagínense, en esa área tenemos la presencia permanente de migración de aves de diferentes partes del mundo en épocas puntuales. O sea, es un sitio de especies. Claro, en esa y en algunos otros humedales, que como bien lo dijiste, es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Ecuador, pues existen muchos repartidos en todo nuestro territorio. Y la situación con respecto al ámbito productivo es que generamos sistemas de producción que impactando negativamente comprometen esa biodiversidad. La aplicación del concepto de agrobiodiversidad es un concepto que se tiene que aplicar en la nueva estructura de agronegocios, tratando de mantener el equilibrio y la sostenibilidad de utilizar estos dos elementos, que son las plantas y los animales, que es el mayor motor de desarrollo de este país. Básicamente es lo que sostiene este país, pero como cartera de Estado, hoy tenemos la tutela del Plan Nacional de Biodiversidad, que establece lineamientos claros de conservación, pero sobre todo de tratar de buscar un equilibrio de participación y de equilibrio en los sistemas de producción. Muy bien. Y en esto también tienen mucha injerencia los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, consejos cantonales, consejos provinciales, que por la legislación que estás indicando y por el COTAC tienen competencia en la gestión ambiental. Sí, hoy día este Estado ha descentralizado mucho las competencias, inclusive ha aterrizado a los gobiernos locales en la zona en la que yo dirijo, ejerzo la rectoría ambiental, el gobierno provincial, hay muchos gobiernos locales que ya tienen la acreditación ambiental, pero el Ministerio del Ambiente es el organismo rector, representamos al Estado y lo que hemos tratado es de que no solo se nos vea como un organismo de control, sino que también se nos vea como un organismo de desarrollo que hace posible sacar adelante los procesos. Claro, y como todo lo nuevo, pues al principio toma tiempo hasta que se empieza a esbozar, a estructurar y obviamente pues a regir su competencia y que esto se difunda, se promueva y que quienes estamos en los sistemas de producción trabajando, tengamos conciencia de que debemos seguir generando alimentos de origen vegetal y animal sin ir en detrimento de las condiciones del ambiente. Por supuesto, inclusive la intervención agresiva en los procedimientos sobre las áreas de mayor biodiversidad hoy presentan un sinnúmero de problemas porque son las zonas más vulnerables a pesar de que son las zonas que tienen mayor biodiversidad, por eso estamos implementando un ejemplo, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente, de controles de ecosistemas, hemos seleccionado puntos compartiendo con modelos internacionales, un ejemplo en Santana y Jipijapa, estamos trabajando con un proyecto de ecosistemas sostenibles para tratar de recuperar los niveles de degradación que tienen esas zonas deprimidas justamente por la intervención del ser humano en una zona que es bastante vulnerable. Vicente, nos podrías comentar a todos nuestros amigos, de qué manera la zona 4 del Ecuador, las provincias de Manaví y de Santo Domingo de Los Áchilas, es biodiversamente rica. ¿Cómo está estructurada? Bueno, básicamente Manaví está estructurado plenamente por tres áreas protegidas reconocidas por el Sistema Nacional de áreas protegidas que en este caso sería el Parque Nacional Machalía que es su mayor exponente. Que es donde saltan las ballenas. Que es donde saltan las ballenas justamente por su estructura marina. Ahí tenemos, es una zona protegida que está compuesta por zona terrestre y por zona marítima por 52 mil hectáreas representativa y tiene muchas connotaciones. Inclusive el parque, y una de las principales fortalezas que tenemos ahora en esta gestión es la cooperación internacional. Proyectos de investigación. Proyectos de investigación. Y de rescate y fomento a esta biodiversidad. Correcto. Inclusive estamos operándolas con una pirámide en la que yo creo mucho en la intervención de la academia, en procesos de investigación, porque el Ministerio, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como tal, dispone de muchas herramientas de orden técnico que muchas veces las alimentas, pero yo creí que era muy necesario la intervención de la academia para poderle dar una buena interpretación a todos los elementos dentro de las áreas protegidas y ya no solo que en las áreas protegidas tengamos guardaparques contratados como Ministerio, sino que tengamos un gran volumen de guardaparques voluntarios que son justamente lo que está aportando hoy día la Academia Manavita. Parque Nacional Machalía, ¿había otras dos entonces? Las otras dos están por sectores. El Parque Nacional Machalía comprende el sur de Manaví, el norte lo comprende Isla Corazón y Fragata que tiene una particularidad porque es la que lindera o colinda todo el sistema de la zona cegua, lo que es Chones, todo el norte de Puerto Rico. Todo ese humedal que hay ahí. Todo ese humedal lo controlamos a través de ese sistema y tenemos ahí una particularidad sobre la cegua y sobre los asentamientos de manglares de una diversidad de especies que estamos trabajando en grandes programas de conservación, en programas de prevención, en programas de educación de manera agresiva. Le estamos dando mucho énfasis en eso porque creemos que ningún programa es viable sin la verdadera intervención de los actores sociales, de la gente paralela a los programas y esas distancias innecesarias hacían un poco complejo tener una sostenibilidad y sobre todo garantizar la conservación y hacerles entender a ellos porque la gran mayoría de las zonas paralelas viven del agroturismo, del ecoturismo, entonces sabían que era necesario conservar. Y en esa zona, sobre todo en el tema de Manglar, tiene una particularidad Manaví y es una de las cosas que más me satisface y que asumimos esta administración es que hemos gobernado recuperarnos, levantarnos después del 16 de abril de un terremoto, pero el corazón y el deseo de la gente, sobre todo en estas áreas protegidas, ha sido muy interesante. ¿Y hacia Santo Domingo de los Áchiles? En Santo Domingo de los Áchiles los sistemas son... la biodiversidad de Santo Domingo es completamente diferente al manejo de Manaví. Bosque húmedo tropical. Bosque húmedo tropical, hay otros sistemas de controles, otras líneas de aplicación responsables sobre los sistemas nacionales, pero en relación a Manaví es completamente diferente. Y para ejercer esta rectoría ambiental en la Zonal 4, la estructura de manejo que te da soporte y apoyo a ti como coordinador, ¿cómo está establecida? La estructura como tal del Ministerio del Ambiente es sumamente simple. El ministro, el viceministro, los subsecretarios y los coordinadores zonales, esa es la jerarquía del Ministerio. Pero las autoridades, con la autoridad que coordinamos directamente como coordinadores zonales, es con el viceministro. Y cuando ya tenemos problemas puntuales en territorio, ya tenemos el acompañamiento de los subsecretarios, ya sea de cambio climático, ya sea de calidad ambiental, ya sea del subsecretario de áreas forestales y de las direcciones nacionales, de acuerdo a la puntualidad del problema. O sea que tienes que permanentemente interactuar con muchas entes de control y mandatorios también que en un momento determinado exigen determinadas demandas, de todo punto de vista. Sí, realmente la cobertura que tiene el Ministerio del Ambiente es algo que no tiene ni idea el nivel de cobertura que tiene. Y hay que tener un equilibrio profesional para saberlo ejercer. Claro. Porque tienes la capacidad de, como director provincial, ser un juez. En un momento dado tienes audiencias dentro de la misma dirección provincial y tienes que procesar infracciones administrativas que terminan siendo sanciones. Y que siempre van en detrimento del ambiente. O sea, vemos por ejemplo la pesca con su sobrepesca, el sector forestal con la deforestación, el mismo sector agrícola con las prácticas inadecuadas de cultivo del ganadero. O sea, son sectores altamente demandantes de las autoridades de control. Y sobre todo en las zonas donde está marcada la intervención del Ministerio del Ambiente. Para citar un ejemplo del control en áreas protegidas, la Isla de la Plata. Sobre dos millas de la Isla de la Plata no se puede pescar. Está controlado el sistema de pesca bajo ciertas modalidades, bajo ciertas estructuras. ¿Con ningún tipo de arte se puede pescar ahí en esa zona? Es controlado. Está regulado. Estamos haciendo ejercicios. Porque muchas veces usted puede implementar artes de pesca que tienen fondos de conservación. Hay muchos mecanismos. O sea, estamos trabajando en eso como ministerio permanentemente. Pero si usted incumple esa normativa dentro de las dos millas, como autoridad ambiental nos convertimos en sancionadores. Es posible, Vicente, que haciendo un uso sostenible de la biodiversidad, todo este andamiaje productivo, pesca, forestación, agricultura, ganadería, pueda, aprovechando esas bondades, hacer o canalizar esa fuerza hacia la gestión de agronegocios y que sean de alguna manera sostenibles en el tiempo. Sí, el Ecuador hoy día dispone de muchos instrumentos que hacen posible desarrollar agronegocios con un equilibrio sobre el uso de la biodiversidad. Hablamos de agrobiodiversidad utilizando la parte de la flora y la fauna. Y Manaví, como tal, dispone de muchos instrumentos que hacen posible y facilitan desarrollar sobre todo los pequeños productores. Tenemos instrumentos como la ley de solidaridad. Tenemos la certificación de intersección sobre áreas protegidas, que son instrumentos que hacen posible desarrollar agronegocios, estableciendo las reglas claras del juego para poder desarrollar una producción sostenible. Podría añadirse allí, por ejemplo, la denominación de origen para los pequeños productores específicos de un producto determinado, valga la redundancia. Punto Verde, que es un reconocimiento que nosotros como Ministerio del Ambiente damos. Rainforest Alliance también. Rainforest Alliance, por ejemplo, nosotros también tenemos mecanismos de compensación. Si ustedes desarrollan un proyecto agroproductivo sobre la superficie de nuestras áreas protegidas, nosotros tenemos estructuras de compensación, inclusive con el sistema tributario. Ustedes desarrollan un proyecto, se evalúa la estructura de producción, vemos que tienen sostenibilidad en su estructura de producción, el agronegocio es viable y podemos poner a disposición instrumentos legalmente establecidos a través de acuerdos ministeriales y normativa vigente, en donde ese nuevo agroemprendimiento podría tener acceneración de impuestos y demás por el aporte de conservación que se le brinde sobre esa jurisdicción de áreas protegidas. Siempre desde la perspectiva de las buenas prácticas ganaderas, agrícolas, de manufactura inclusive, y también de las buenas prácticas que ahora también entendemos tiene el turismo sostenible como tal. Sí, estamos impulsando mucho la agricultura inteligente, que incluye las buenas prácticas de producción, articulando todos los estamentos del siglo productivo y que visualicemos como Estado que se busque siempre la conservación de la flora y la fauna que se resume en la biodiversidad. Ahí es muy importante entonces el perfil profesional que tienes tú como ingeniero agropecuario y máster en gestión ambiental. O sea, hemos encontrado el punto de equilibrio para que la administración ambiental y los sistemas de producción agropecuario puedan convivir al tener ya unas reglas claras de juego, una cancha ya delineada, delimitada, en la cual pues los inversionistas, los emprendedores pueden hacer su gestión, su acción. Sí, realmente eso nos ha servido mucho porque parte de la formación que recibí en esta universidad, sobre todo en la base técnica y al final de nuestro proceso de formación, la parte empresarial, la gestión empresarial me ha permitido establecer una visión en el punto intermedio de equilibrio, los extremos, los excesos son malos. Hoy como autoridad puedo decir que tengo las leyes en las manos, pero también tengo el conocimiento de mi formación que busco ser equitativo en las decisiones que tomamos, en los proyectos que apoyamos, porque siempre, yo siempre he creído que los excesos son malos, inclusive en la aplicación excesiva de la ley y al menos cuando yo he tenido la oportunidad de estar en el otro lado, que es producirse, el costo de producir, lo complejo de producir, entonces hemos tratado de que todos esos instrumentos que tenemos como Estado sean verdaderamente instrumentos de ayuda. Podemos decir que estamos entonces ahora sí cumpliendo aquella palabra escrita en la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Ahora sí estamos labrándolo y guardándolo también, cuidándolo, ¿qué opinas? Yo pienso que sí, yo creo que Dios utiliza a sus hombres en los momentos justos y en los lugares precisos, y me dio una oportunidad, primero una de las mayores oportunidades que yo creo que he tenido en mi vida es haber venido a esta universidad, a la cual yo le debo mucho porque lo que más nos inculcaron y dentro de ese proceso de formación del cual usted fue parte, y lo puedo reconocer, o sea, en todos los proyectos que me he ido iniciando, siempre he tenido cerca el apoyo de esta universidad, el apoyo de usted como carrera, y es más, cuando asumimos la coordinación zonal, la primera noticia que salió en Manaví es la Universidad Católica está interviniendo, apoyando la zona 4 para levantar un proceso, y a partir de esa línea base empecé a tomar decisiones. Y más que todo también haciéndose acompañar de las redes de universidades que ya existen en Ecuador, con las cuales interactuamos de manera permanente, para que en sus territorios, también una vez marcado el camino, ellas puedan continuar en el desarrollo de esas actividades. Bueno, nos gustaría que mirando a tu cámara, en los minutos finales, nos dieras un mensaje a todo el Ecuador desde tu perspectiva de administrador zonal de la zona 4 del Ministerio del Ambiente. Mirando a tu cámara. El mensaje a Ecuador, mi país, que lo llevo en mi corazón, es que dentro de la gran biodiversidad que tiene el Ecuador, debemos incorporar y mantener el afecto que tiene que existir entre los principales actores que hacemos parte de esa biodiversidad, que somos los seres humanos. Ese es el mensaje, debemos estar más unidos que nunca para conservar, para sacar adelante este país, y yo estoy muy seguro que vamos en poco tiempo a tener el Ecuador que todos hemos soñado, y con el apoyo de esta prestigiosa universidad que la llevo en mi corazón, aprovecho para agradecerle y a esas futuras generaciones que están formándose en esta universidad, han decidido estar en un lugar oportuno, y que aprovechen cada minuto en esta universidad, que con el tiempo obtendrán los frutos necesarios. Muchas gracias, agradecemos a nuestro invitado el día de hoy por habernos acompañado, y esperamos que en una próxima oportunidad sigamos comentando más sobre el tema, podamos ir a visitar con nuestras cámaras de televisión para entrevistas más detalladas respecto de las características propias de cada uno de todos esos ecosistemas que tienen en Manaví, en Santo Domingo, en Los Áchiles, y sobre todo los sistemas de producción agropecuario que están interactuando allí. Muy bien, nos encontraremos en una próxima emisión de nuestro programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Franco Rodríguez, hasta pronto. Mesa de Análisis y Desarrollo.